Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Grito de Gol. Hoy jueves 4 de abril ya estamos a expensas de lo que podrá mostrar tanto los equipos del Astillero como de la Sierra para esta fecha de Liga Pro y por supuesto Independiente del Valle hoy tendrá su debut en Copa Libertadores. También tendremos un informe muy extenso del cuadro eléctrico ya que hay novedades, hay bajas y se escucha por ahí que son bajas importantísimos, importantísimos. Bueno, este informe lo tendremos con Ronald Pink y antes de eso voy a presentar a mis compañeros que están guapísimos hoy día, que tienen alguna gala o algo. Buenos días Ronald, ¿cómo le va? Hay que ponerse elegante porque hoy juega Independiente del Valle, hoy juega también Universidad Católica. Independiente Copa Libertadores de América es el único equipo ecuatoriano que le falta por debutar en esta edición 2024 de la Libertadores y hoy juega también Universidad Católica que tiene que enfrentarse al siempre difícil Cruzeiro. Por el lado de Melec hay novedades como bien lo mencionabas con Ronald Pink que ya mismo nos vamos a conectar, pero, pero, mucho ojo, póngame música de suspenso. Hoy, señores, hay una reunión muy importante en el Barcelona Sporting Club con un jugador y el cuerpo técnico. Un jugador que no viajó con la delegación a Calama por un tema que se vino manoseando todos estos días. Algunos decían un tema por prohibición de salida del país, otros decían es por el impuesto al banano. No, 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 no tuvo nada que ver ni el impuesto al banano ni la prohibición a salida del país. Fue un tema disciplinario que ya les vamos a contar de quién se trata y cómo está el tema ahí. Sí, porque dependiendo de lo que pase en esta reunión, dependiendo de lo que sucede en esta reunión, podría darse su continuidad o la posibilidad de que el entrenador le diga chao. Tanto así. Ya les vamos a contar de quién se trata. Ya les vamos a contar de quién se trata. Mira que nadie lo ha dicho, ¿ah? Ah, o sea, usted se lo va a contar. Sí, hoy me pasaron el dato, yo se lo voy a contar. Ok, está candente, ha venido candente Ronald. Sí. Buenos días, Bayron, ¿cómo le va? Buenos días, Ibe, también a Ronald. ¿Ha venido también candente? No, no, yo he venido tranquilo. Yo hoy solo espero que Independiente del Valle saque la cara en la Libertadores por los equipos ecuatorianos. Solo espero eso. Independiente del Valle, el único representante que nos queda el día de hoy para que saque la cara en la Libertadores. Ya mi amor. Para poder sacar un resultado positivo. Ya mi amor. O por lo menos un empate. No sé si el empate sea un buen resultado, porque ayer los que estaban en el grupo de Independiente empataron Palmeiras y el equipo de San Lorenzo empataron uno a uno. Vamos a ver hoy el día qué sucede con el equipo de Gandolfi, para que Independiente del Valle pueda sacar un resultado positivo y estaremos atentos también. Y a las novedades de Melec y también lo de Barcelona, que en este momento nos estamos enterando qué va a suceder con ese jugador que hizo error. ¿Qué les parece? Entonces, hablamos primero de Independiente del Valle, ¿cómo sería su debut en Copa? Ah, bueno. Ahí lo tenemos a Ronald. Ronald, muy buenos días. ¿Cómo te va? Sabemos que estás en el George Capwell. ¿Cuáles son las novedades del cuadro eléctrico? ¿Qué tal, mi querida Ivette? Saludos para ustedes, para mi compañero Ronald Lince, también para Baron y para toda la audiencia de Grito de Gol. Así es, señores. Estamos acá desde la caldera del estadio George Capwell, el Banco del Austro, en donde en estos momentos acaba de finalizar ya lo que será, bueno, lo que fue la práctica del fútbol del conjunto millonario, preparando y ultimando detalles de cara a lo que será este fin de semana, el domingo, ante técnico universitario. MLE concentrará el sábado por la tarde y el domingo en vuelo charter va a dirigirse hasta Ambato para poder asumir su compromiso. A ver, de manera preliminar podemos contar que hay un jugador que fue el primerito en salir de acá del estadio George Capwell. Bueno, póngale ojo ahí. El primerito en salir, apenas terminó la práctica, Chaulín se mandó a cambiar y se fue. Así que ya vamos a estarle contando más adelante de quién se trata. Pero bueno, hoy bienvenidos a todos y a todas que están en sintonía. Disculparán la pachita que andamos en gorra, en camiseta, un poco informal, pero acá está haciendo un fuerte sol. Así que por acá estamos, mi querida Ivette, para poder continuar con el resto de la programación. ¿Por qué salió de la práctica? Me contaron que también Jaime Lalloya Llovía está un poquito tocado y que justamente una de las bajas sensibles sería Jackson Rodríguez. ¿Qué tienes información al respecto? Bueno, a ver, para este partido MLE presenta dos bajas. Una que ya como es de conocimiento, el tema del jugador Cristian Novoa, que sufrió una lesión, la cual ya fue intervinida quirúrgicamente. Y por esa razón, alrededor de la primera etapa, Chaulín. Cristian Novoa le dice Chaulín a la primera etapa. El otro jugador que dentro de las averiguaciones que yo he podido realizar con la fuente directa, el mismo jugador y también con parte del cuerpo técnico, es Jackson Rodríguez que desde la semana pasada no fue convocado para el partido con Independiente del Valle. Esta semana tampoco lo va a hacer. Y dentro de lo que he podido averiguar y lo que me han dicho, que me han dicho estas personas, es que Jackson presenta un tema de una lesión en su tobillo. Yo el día de ayer, casualmente, le enseñé a mi tocayo Vinces, a mi tocayo Ronald, una foto en donde se evidencia, por decirlo así, con fecha y hora, para que luego no digan que se alteró la foto, pero una foto con fecha y hora en donde se veía el tobillo de Jackson hinchado. Así que eso lo puede corroborar también mi tocayo Ronald Vinces. Miren ustedes. Sí, sí, no, es verdad, el día... ¿Usted le corrobora? Sí, sí, porque Ronald Vin... No, no, lo que pasa es que cuando llegó al programa, llegó temprano, conversamos con Vin, hablamos del tema de Jackson Rodríguez y él me enseñó una foto que le había mandado Jackson Rodríguez, obviamente no para publicarla, sino se la había mandado en privado. O sea, como cuando usted manda una foto a alguien, le dice, solo para que tú la veas y no la publiques. A sí mismo se la mandó Jackson Rodríguez a nuestro compañero hacker. Pero solo usted no me la enseña. Sí, sí. Está celoso acá. No, pero estamos hablando de la foto, pues estamos hablando de la foto. Ay, ay, ay. Acá, Byron está celoso porque no se la mandaron a él también. Ahora Byron está celoso porque usted no se la mostró. Ya, pues pido. Solo con Ronald nomás, con el tocayo. O más tarde se lo mando, mi querido Ivén, para que usted pueda ver. No, 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 yo no estoy peleando. Acá señor Byron es el que está peleando. Bueno, Ronald, Ronald que está... O sea, con eso, hacker, con eso quieres decir, a ver, que lo que se habló durante el fin de semana de que Jackson Rodríguez había tenido un tema de indisciplina y que por eso no había sido convocado, tú lo descartas. O sea, con la imagen que me mostraste, que yo también puedo corroborar que sí tenía su tobillo inflamado, quiere decir que el jugador no estuvo en la convocatoria por lesión, más no por lo que se especulaba por una colega que incluso generó la polémica en sus redes sociales contando de que no era por un tema de lesión, sino por un tema disciplinario. Bueno, a ver, yo realmente no me baso en supuestos, no me baso en que pasó esto sin poder corroborarlo. Lo que se mencionaba por parte de dicha colega es que Jackson no había concentrado por una decisión técnica por un tema de indisciplina. Yo creo que hay que tener un poquito de tiende en ese sentido, porque incluso mencionó el tema de que había dado positivo a unas pruebas. Claro. Y realmente... Prueba de alcoholemia, decían. Porque en MLEX se realizan pruebas de alcoholemia periódicamente, ¿no? Exacto. Es una de las nuevas implementaciones que hizo el estratega de realizar pruebas de alcoholemia de forma aleatoria, por decirlo así, previo al arranque de cada entrenamiento. Entonces, yo me imagino, me imagino que la colega tendrá los resultados positivos de la prueba que ella menciona, porque acotar algo sin fundamento y más aún de ese índole es un poquito hasta contraproducente, porque prácticamente el jugador también podría tomar acciones legales en el caso de que no tenga ningún tipo de prueba, de poder decirle que efectivamente esa es la razón por la cual Jackson no está. Dentro de lo que yo conozco, lo que he averiguado incluso por parte del cuerpo técnico, es la versión que ellos me han dicho. Sea verdad o no, tenemos que creerle, porque al fin y al cabo es la versión oficial. Así sea que mienta, porque incluso se ha dado muchas veces en que a veces la misma versión oficial miente, pero ya son dos, la versión del jugador, la versión del cuerpo técnico coinciden, más la foto que me pasaron. Ronald, yo te pregunto, ¿está la versión del jugador, la versión del cuerpo técnico, y dónde está la versión del cuerpo médico? Bueno, a ver, realmente... ¿Dónde está el informe? Es otro punto que deja mucho que desear, porque acuérdense a ustedes que cuando pasó lo de Chamba, nunca hubo tampoco un informe médico. Y eso tiene que informar. Claro, nos enteramos lo que pasó con Chamba, porque la cuenta de X, la agencia que representa a Chamba, subió la foto del tobillo. Entonces, realmente me leen en ese sentido. En los partes médicos se me está quedando, no está informando al 100%, no da la noticia de la versión oficial. Hemos buscado también al médico, al médico que actualmente es nuevo acá en MLE, y tampoco quiere dar declaraciones. En vista de eso, pues bueno, toca averiguar la respectiva información por el lado de nosotros. Entonces, como les mencioné, mi versión con el jugador, la versión con el cuerpo técnico coinciden. Está la prueba, que es la foto, que de aquí mañana ya la vamos a poder mostrar, voy a pedir autorización para poder... El tobillo. La foto solo se le ve el tobillo. Se ve la pierna. La pierna en el telicón. Ah, también se le ve la pierna. Ronald, una pregunta, una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Qué jugadores de MLE tienen cuatro amarillas? O que puedan perderse en el siguiente partido. Muy importante ver lo que mencionas. Así que atención, porque para este partido, para este partido el fin de semana, ante técnico, el jugador que llega con cuatro carpulinas amarillas es el goleador, el que le ha venido dando consecutivamente los goles a MLE. Estamos hablando de Facundo Castel. Y en el caso de acumular su quinta cartulina amarilla, el delantero que actualmente milita en MLE, se perderá el próximo partido ante Cuba Ya, que será el próximo sábado 16 de febrero a las 18 horas, aquí en este escenario deportivo del estadio George Carpenter. Por ahora, es el único, es el único que ya con cuatro cartulinas amarillas, David. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir algo. Pero yo creo que se lo pierda, que se haga sacar la amarilla. Eso le iba a decir, se me adelantó. Porque justamente después de Cuba Ya, viene el clásico de la Ciero. No, viene Aucas. Viene Aucas y después viene el clásico de la Ciero. Luego viene el clásico. Eso justamente le iba a decir, a ver, porque es importante lo que señala acá Byron Padilla, dice, el revisar las cartulinas amarillas. Es el momento idóneo, me parece, para que ya se pueda limpiar las cartulinas amarillas Facundo Castelli. Porque después viene un partido contra Aucas, que es bravísimo. Y luego viene un partido que realmente nadie se lo quiere perder. Es el clásico de la Ciero. Entonces, seamos claros, el momento idóneo para que el jugador Facundo Castelli se limpie las cartulinas amarillas es el partido contra Cumbaya. O sea, en este encuentro contra técnico universitario ya debería ganarse su quinta cartulina amarilla para no estar en el de Cumbaya y estar limpio para los otros dos partidos bravísimos que se vienen. Porque hay un problema con Castelli. Castelli reclama demasiado, gesticula demasiado, habla mucho con los árbitros, se ofusca, se molesta. A veces da hasta declaraciones fuera de lugar que lo termina hasta exponiendo su propio entrenador, con lo último que dijo. Pero bueno, eso quedará para otro tema. Y está siempre jugando al filo del reglamento. Entonces, mucho ojo con Castelli porque yo creo que si hay un partido en el que tiene que limpiarse, tiene que aprovechar este. El partido contra Aucas es bravísimo. Ni se diga el clásico de la Astillero, que es un partido que nadie se lo quiere perder. Bueno, es verdad lo que dice Ronald. Y yo le digo algo. Que se haga sacar la amarilla. No importa. Hay otro dato más. El clásico de la Astillero es el día del aniversario de Melec. Claro, 28 de abril. 28 de abril. Entonces, asumo yo, o creo yo, que Melec tiene que ir con todo, por lo menos para ese partido. Sí, como dice Ronald. Se tiene que hacer sacar la amarilla, pero cuidado, y por hacerse sacar la amarilla le sacamos una roja y es peor. Eso también es otro. Seguro. Seguro que sí que va a ser con reclamos. No, pero sobre el tema del aniversario de Melec, el partido se lo movió para el domingo 5 de mayo. Sí, está programado el clásico de la Astillero. Recordarán que en primera instancia el calendario de Liga Pro, los fixtures, fue lanzado pensando en que el campeonato iba a arrancar en febrero, el 16 de febrero tal cual estaba planeado. Luego hubo un atraso, por decirlo así, o se reprogramó el inicio del campeonato y por ende las fechas corrieron. Entonces ya el clásico de la Astillero no se va a jugar en primera instancia como se tenía pensado que iba a ser el día del aniversario de Melec. Así que no, hay una fecha de reprogramación, así que ya más adelante estaremos comentándole. Otro jugador que, bueno, no llega con cuatro carculines amarillas, pero que está constantemente siendo amonestado en los últimos partidos, más que todo, no tanto por falta, sino también por el tema de excederse en reclamos, es Luis Fernando León. Ya tiene tres carculinas amarillas y más que todo, es algo que acá el profesor ha venido hablando durante la semana. El día de ayer que hubo práctica, hubo el acceso a la práctica de Samanes, pudimos observar que el estratega, antes de arrancar la práctica, conversó con Facundo Castelli, conversó con Luis Fernando León a solas y hablaban un poquito del tema este, de que, ok, si bien es cierto, las injusticias arbitrales que suelen darse en cada partido, no solo en MLS, sino en todo, provoca ese enojo, provoca esa ira de los jugadores que van en busca de reclamarlo justo, de reclamar esa cartulina amarilla que no le sacaron al rival, y en ese reclamo excesivo, es que caen prospenso a las cartulinas amarillas. Entonces, otro jugador que por ahí se va encaminando también a su quinta, es Luis Fernando León, que hasta el momento tiene tres cartulinas amarillas. Así que por ahora, son esos dos jugadores, tanto Castelli como León, con los que hasta el momento presentan mayor cartulina amarilla, pero es por un tema de reclamos excesivos. Ronald, algo que sepas de Jaime, de Jaime Llovy, de la Goya. A ver, el tema de Jaime, justamente, finalizó la práctica de fútbol, y entrenó con normalidad. A ver, normalmente en las prácticas de fútbol, está el equipo A, que viene a ser el equipo titular, con el que el profesor espima salir a jugar el fin de semana, y el equipo B, que son los emergentes, los cambios. Y la Goya practicó en el equipo B, que es comúnmente donde lo realiza, porque todos sabemos que Castelli es el titular indiscutible, en esa posición, pero por el momento tengo entendido de que no presenta mayor molestia física. Vamos a esperar en el transcurso del fin de semana, de estos días, del sábado, si concentra o no, pero yo, por ahora, no lo descartaría. Yo diría que, más allá, está en condiciones, porque realizó la práctica de fútbol, pero igual, hay que esperar entre mañana y el sábado, porque, por lo general, suele pasar cualquier cosa, mi querida Jaime. Bueno, a ver, ya está claro, me parece, el tema del Emelec, lo de Facundo Castelli, lo de Jaime Laioyoyoví, lo de Jackson Rodríguez, en el bombillo. Ahora, la pregunta de Cajón. Para este fin de semana, ¿qué novedades tiene el equipo millonario? El once que vimos el fin de semana pasado, repite, ¿hay algún cambio? ¿Qué has podido conocer de las últimas novedades del bombillo? Si Chamba va de titular, creo que eso sería una de las interrogantes. A ver, existe una posibilidad, existe una posibilidad que haya cambios en el once, que haya cambios en el esquema. Justamente, acá están, en este reducto, ultimando los detalles en la práctica del fútbol. Y, por ahora, a ver, en la portería, va a continuar de forma indiscutible el candado Pedro Ortiz. Póngale ahí, Pedrito Ortiz va a continuar en la portería. La línea defensiva se mantiene, cuatro en el fondo, Romario Caicedo como lateral por derecha, Luis Fernández León junto a Aníbal Eguizamón, la pareja de centrales y cerrando el bloque defensivo, Gustavo Portes. En el medio campo, también se mantiene esta dupla que ha venido dándole continuidad al estratega colombiano, Meli. La verdad es, conozco amigo, mil disculpas, estamos acá, un amigo que nos estaba preguntando en la dirección, estamos en vivo, pero bueno, tranquilo, que Chromaclip es, me compra otro. A ver, Marcelo Meli con el Pichiguerros en el medio campo y aquí, aquí ya vendrían un poco las variantes, más que todo en el juego ofensivo, tentativamente entraría chamba en el esquema del once abridor de media punta, reemplazando a Manchita Corozo, por la banda derecha se mantiene Juan Pablo Ruiz y aquí por la banda izquierda es que también le pongo ahí el asterisco, le pongo mi duda, está siempre poniendo el asterisco, le pongo la duda y le pongo el asterisco porque unos minutos inició en el equipo titular Junjairo Sánchez y luego entró el chino Rivero y también probó hasta con Dixon Vera por esa banda, así que más o menos sería por ahí unas duditas y arriba en el medio campo Facundo Castelli así que yo creo que del once mi tocayo Ronald del once que ha venido planteando en Mele existiría de una a dos variantes. Perfecto, bueno, Hacker, tengo algunos mensajes acá, permítanme leer porque la gente está escribiendo en el chat de Chromaclick acá en el programa Los Dueños del Bar perdón, el grito de gol dice por acá se me fue, lo siento, lo siento productor, lo siento. Dice, faltan los insultos bueno, eso no, dice Carlos Jordán, bueno, acá Thalía Lara, saludos chicos desde New York, Clark Kent le dice un saludo para el cuida de la información deportiva, Torres no se las deja pasar ni una indisciplina a los jugadores del bombillo, Alexander Rodríguez dice, mi emelec, te deseo muchas bendiciones, bueno, ahí están los mensajes de la gente que nos escribe, que está participando en el chat en vivo del programa Grito de Gol, así que, mi querido hacker, con eso la cerramos con el informe, ¿no? Está todo claro, no hay alguna otra novedad que se le quede por ahí en el tintero, alguna sorpresa que pueda existir en el bombillo en las próximas horas, nada, ¿verdad? Bueno, me faltó mencionarles qué jugador fue el que salió de la práctica, porque fue el primer ítem salir, normalmente, a ver, para poder explicarles un poquito, MLEAR llega acá alrededor de las 7, 7 y media de la mañana, es la hora que los convocan, arrancan el entrenamiento, terminan tipo 10 de la mañana, 10 y media, se cambian, y cada uno empieza a salir en sus distintos vehículos, ustedes pueden observar una larga fila acá de carros, pero sí me llamó la atención, me llamó la atención de que el primero en salir en esta práctica fue el de... ¿Han terminado o ya terminó? No, sí, ya había terminado, pero por lo general salen un poquito más tarde, porque se van a duchar, se van a cambiar de ropa, algunos se quedan practicando tiros libres, alguna posición, pues no, pero apenas terminó la práctica, se cambió rápido y se fue como el demonio de Tasmania, el venezolano Alexander González. ¿Será por algo? ¿Usted qué cree? Debe ser que tiene algo personal que resolver. Algún trámite tiene que hacer, José. Es verdad, es correcto. Yo creo que tiene que ser algo personal. latinó, latinó, sí, sí. Fue por un trámite personal, está haciendo la documentación para poder repatriar, por decirlo así, o traer a su familia, a sus hijas, acá a Ecuador, y se fue al consulado venezolano para poder terminar estos documentos, los requisitos que le piden para poder repatriar a su familia. Así que, bueno, por acá esas son prácticamente las... Saben qué chuchumecos que son. Qué malos. Oiga, hacker, cuénteme. Usted sí sabe que está en deuda con este programa, ¿no? ¿Por? Porque usted hace dos días atrás dijo que iba a contar algo sobre Aníbal Chalá. ¿Cómo? Y van pasando los días, van pasando los días. Se me hace loco, se esquiva. Mira, ahorita se está agarrando el cuello. Ayer le dije que hoy me tenía que contar y no se apareció acá. Resulta que está por allá por el capo, él se me está haciendo loco. No, no los escucho. ¿Qué pasa? Se me fue la señal. No los escucho. Se me fue la señal. Aló, aló. Oiga, ya le voy a mandar un mensaje por WhatsApp porque se me va a hacer el loco de nuevo. ¿Qué pasa con Aníbal Chalá? ¿Qué pasa con Aníbal Chalá? A ver, vamos. Emelé planteó una demanda por el jugador por incumplimiento del contrato estipulado dentro de una de las cláusulas de dicho contrato, valga la redundancia, que Emelé adquirió el porcentaje de pase al momento de pagar en la fe la transferencia y dicho esa transacción estaba estipulada en el contrato de que Emelé solo con depositar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol su pase, el valor del pase que en ese entonces era alrededor de 85 mil dólares. Prácticamente el jugador ya quedaba con el pase, el pase del jugador ya quedaba en manos de Emelé porque recordarán que Aníbal Chalá llegó para la segunda etapa de la temporada 2023 y dentro del contrato era que la renovación podía ser automática. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que pasa? Aníbal Chalá ha venido jugando con Barcelona. Aníbal Chalá se presentó en Barcelona con un contrato como jugador libre, pero esa palabrita jugador libre se la termina dando la Liga Pro que es donde él acudió para poder censurarse y felicitar el contrato con Emelé. Pero yo le pregunto a ustedes en temas de contrato, en temas de registro ¿quién manda? ¿Federación o Liga Pro? Sí, todo este tipo entonces ahí está el inconveniente, ahí está el inconveniente porque al parecer dentro del proceso de contratación de Aníbal Chalá con Barcelona este jugador en función presentó ese contrato como jugador libre pero con Liga Pro no como en la fe. Entonces prácticamente estaría incumpliendo en la ley y hasta no subsanar ese tema legal Barcelona tengo entendido que prefiere un poco cuidarse a ver puntos no van a pedir porque realmente Emelé lo único que solicita es que se le pague el valor de los 600 mil dólares que fue la nueva cláusula de rescisión es decir cualquier equipo que pongamos otro ejemplo hubiera sido Liga hubiera sido Independiente que lo hubiera contratado a Aníbal Chalá dentro del contrato estaba estipulado que se tenía que pagar una cláusula de rescisión a Emelé por un valor de 600 mil dólares entonces eso es lo que Emelé pide eso es lo que Emelé ya puso ante la cámara de la FED ya está la demanda en curso y esperemos a ver cómo se desarrolla entonces coincidencia o no una vez que se ingresa la demanda Aníbal Chalá deja de jugar en Barcelona bueno dijo Diego López en rueda de prensa que el jugador se encontraba lesionado no especificó si vino lesionado con la selección o si se lesionó en un entrenamiento bueno dio a entender de que se lesionó en un entrenamiento pero igual viajó con la selección ecuatoriana de fútbol ahora hacker hay que también dejar algo muy en claro hay una constancia hay un documento que pueda confirmar o asegurar de que realmente el Emelé depositó los 85 mil dólares porque de eso no hemos tenido ninguna prueba al respecto no es que Emelé ha presentado un documento un recibo o una aprobación de que de que transfirió el dinero y que alguien le respondió o que por lo menos hay alguna constancia eso yo no lo he visto o sea eso para mí no está del todo claro y yo entiendo de que usted cubre la fuente de Emelé y es el lugar en el cual usted hoy se encuentra y tiene algunas primicias y tiene exclusividad y todo lo demás pero yo le voy a ser sincero a mí la dirigencia de Emelé que en algunos otros casos ya me ha demostrado de que dice una cosa y termina pasando otra entonces yo no sé qué tan seguro sea el tema de que Aníbal Chalá realmente Emelé depositó los 85 mil dólares y que ese ese valor queda reflejado que se ingresó a las arcas de la persona o de la entidad a la que le haya correspondido aceptar el dinero a ver yo lo que tengo entendido es que si existe el documento de la Federación Ecuatoriana de Púbal y en su momento se lo publicó es más voy a buscarlo voy a buscarlo porque creo que yo que lo publiqué en donde se hacía referencia a que Emelé adquirió el pase del jugador y por ende depositó a las cuentas de FED el dinero que en ese entonces era como cerca de 885 mil dólares la transferencia del pase del jugador y la Federación Ecuatoriana de Púbal a través de un documento certificaba de que dicha transferencia y dicho pago se realizó ya se lo voy a buscar lo voy a buscar para poder tenerlo aquí para poder cumplirlo y con respecto a lo otro sí es verdad a veces el departamento legal de Emelé como que también ya ha demostrado un poquito de por decirlo así de una manera que no se ve tan feo un poquito de 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 en los procesos judiciales que he llevado a cabo hoy por hoy ellos están a cargo del tema con Aníbal Salá están a cargo con el tema de Miller Bolaño también con Brian Angulo con el tema de Sebastián Rodríguez con el tema también de de Alejandro Cabeza o sea son algunos procesos que el departamento legal tiene a cargo hoy por hoy con ex jugadores de Melec en donde se les exige alguna indicación económica por diferentes factores por terminación del contrato de forma unilateral por incumplimiento del contrato en el caso de Miller Bolaño por el tema de daños perjuicios también entonces esperemos que aunque sea uno de estos casos hoy por hoy Melec pueda ganarlo porque ya en anteriores situaciones hemos visto como Dixon Arroyo fue libre hemos visto también como Alejandro Cabeza terminó también deslugándose libre entonces el mismo Sebastián Rodríguez pero bueno vamos a esperar finalmente que pueda pasar a lo largo de estos días con esos temas legales y ya poder tener algún avance de cómo continúan estos procesos con los diferentes jugadores voy a buscar el documento Tocayo y se lo voy a pasar para poder certificar la información que mencionamos Ronald la última de mi parte lo que el hinchado Melec también espera que sucede con el sponsor principal en la camiseta eso también la gente ha preguntado en redes sociales incluso no se sabe si va a tener en esta temporada Melec un sponsor principal que eso es lo que le falta en la camiseta de este año si a ver Melec tiene dos marcas que están en la punta que están en la pelea son dos marcas nacionales las dos ya han auspiciado Melec en otros años así que no es una marca nueva es una marca ya conocida acá en el conjunto millonario y están en esa punta ahí de ver quién da un poquito más qué condiciones mejores ofrecen y la opción o más que todo la idea es que el name principal aquí de la camiseta de Melec sea anunciado a través de una de la marca que quede pero se ha anunciado el mismo día del aniversario del conjunto de Explore millonario así que ¿Por qué anunciarlo después? Hacker una de esas es una bebida de moderación ¿no? Filsener no ya se la descarto Filsener no porque Filsener ya pero otra otra empresa de bebida de moderación sí son dos marcas nacionales son dos marcas nacionales que ya han oficiado el conjunto millonario pero la idea la idea y para responder la pregunta de Bayron la idea es que el lanzamiento de esta marca sea el mismo día de aniversario de Melec que será en este mes y de ahí el resto de lo que quede de la temporada ya Melec jugaría con la camiseta y su sponsor principal así que repetimos ya está prácticamente por cerrarse hay solo dos marcas que quedaron en la pelea y estamos hablando de que en el aniversario de Melec por lo menos el departamento de marketing tiene la idea de lanzar ahí el oficial ya me amoria ya me amoria cuidado si es una bebida de moderación cuidado se les vaya a ocurrir el día de la rueda de prensa a los de esta marca de la bebida de moderación a ponerles un barril de cerveza a los periodistas porque ya pasó en algún momento en el estadio monumental les pusieron un barril de cerveza en una final no llegaron ni al entretiempo y eso pareció una cantina y andaban todos por ahí que caían por un lado caían por el otro incluyó un pedazo no yo no yo no claro porque él se acuerda porque él estuvo participando de ese evento le cuento como anécdota que yo estaba transmitiendo ese día en una de las cabinas del estadio monumental y llega un colega oiga en media en plena previa del partido en la previa no es que el partido había empezado y era el entretiempo en la previa llega un colega abre la puerta de la cabina y ya estaba borracho pues viene con dos vasos de cerveza repartirle a la gente en la cabina yo fui uno de los que lo sacó de la cabina y le puse seguro y que no ingresen más oiga parecía pero las cervezas se quedaron en cabina no 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 todo se fue se fue con cerveza en mano porque la verdad que no le pusimos seguro y no lo dejamos ingresar no lo dejamos ingresar oiga no no es que esas cosas no pueden suceder no esas cosas no pueden suceder y sabe que ellos quedaron registrados porque la marca que puso a disposición este barril de cerveza para entregarte un vaso te hacía que te tomes una fotografía junto al barril o sea ellos deben de tener el registro completo de 100 fotos deben de tener hay una cantidad enorme de fotos bueno acá tenemos visita Betito un abrazo para usted a la distancia mi amor usted nos trata con mucho cariño siempre nos trata con mucho cariño un hombre un hombre con un corazón gigante y barcelonista es lo más importante ahí está bueno Rona oiga otro detalle también mencionar esta tarde que ya está la asignación arbitral para el partido del fin de semana de Mele Roberto Sánchez es el encargado que estará impartiendo justicia en este cotejo ya anteriormente ya ha pitado a Mele cuatro compromisos tres de locales uno de visitante este sería el segundo partido de visitante que pitaría a Mele así que y dentro de un promedio de calificación se podría decir que ha sido bajo ha sido bajo esperemos que este fin de semana la terna arbitral pueda desempeñarse dentro de lo que realmente le compete y sancionar lo que tiene que sancionar así que Roberto Sánchez está designado para el partido entre técnico universitario y Mele que viajarán en vuelo charter así que está invitada mi querida Ivette el domingo del aeropuerto para poder ir y venir junto al bombillo me apunto saludos a José Poveda que dice quería esa piel y te sapearon por borracho necesitamos las fotos para nada o con la bebida o con la bebida de moderación no la van a encontrar van a ser jodidos eso no van a encontrar por mi lado imposible por lo menos en el estadio en ningún estadio de fútbol pero bueno Hacker gracias por el informe completísimo voy a decir la hora azul voy a decir la hora azul del Hacker y aquí se va para donde se va a comer encebollado ayer fue la hora de Barcelona pues hoy fue la hora de Mele correcto se va a comer mañana retomamos mañana retomamos con la hora de Barcelona porque hay también novedades pero bueno por ahora estamos acá en el estadio de York Capital esperando a que los jugadores ya salgan para poder ver si podemos conversar con algunitos de ellos y oiga le voy a mostrar por acá mi nueva nave mi nuevo carro gracias a Chroma a Click así que vean ah perfecto que bien director Dante Logacho felicitaciones así lo reciben al Hacker miren el carro que le ha dado Chroma Click para que vaya a la cobertura la placa no es foque cuidado oye la placa no cuidado si si tranquilo el carro de Batman aparece este carro lo utilizo solo para salir de la casa al canal y del canal a la casa y a la cobertura de verdad muy bien y a la cobertura vea sabe que a mi no me gusta ese tipo de carros no le gusta no me gusta porque ese tipo de carros es una pieza fundamental para la infidelidad porque solamente tiene dos asientos como si Ronald fuera mi novio cambia de carro cambia de carro si quieres estar conmigo cambia de carro pero sea más peligroso porque más peligroso que tenga dos asientos es que tenga los vidrios no 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 cambia de asiento cambia de asiento porque si usted pasa por ahí no ve quien está adentro ese carro es carro de soltero ah carro de soltero y así no así no va conmigo carro de soltero y esa ambulancia que para cuando le de algún desmayo o que cosa como no 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 ambulancia este es el túnel de ingreso ya la práctica terminó por aquí salen los jugadores pero bueno no podemos observar porque está esta furgoneta que traslada más que todo el tema de de los equipos que utiliza Mele para los entrenamientos bueno colchonetas esas es verdadero están todas pero como pone el teléfono en medio de las de las rejas de las rejas del estadio porque eso es las rejas las partes de las rejas por eso le dicen el acito del grito de gol totalmente bueno ya en algún momento lo va a ver gritando por ahí en una de esas de esas situaciones polémicas queremos saberlo sí seguramente Ronald una pregunta Ronald me dice acá el productor Armando Yagual que le traiga un Guatayarindis ya que está por allá por el estadio que le traiga mi amor el Guatayarindis es cuando es día de partido pero ahorita está todo pelado no hay nada está todo pelado no hay nada no hay nada así que la Guatayarindis será el próximo sábado que Mele reciba acá en este estadio a Kumbayá a las 18 horas así que bueno más que todo esa sería la información desde acá de Polideportivo en los semanas no sé qué les parece a ustedes ese once lo personal yo creo que a mí no me termina en el capo perdón no me termina convencer lo que realiza todavía Machita Corozo por ahí está la opción de que sea reemplazado pero ustedes qué les parece más que todo ese esquema lo de Tommy Chamba yo creo que es importante si es que va de titular es verdad que Corozo no ha venido ha venido con altibajos sabe que yo creo que se están emocionando demasiado con Tommy Chamba yo creo que todavía Tommy Chamba no está listo para ser titular en MLE lamentablemente Riccardo no ha estado a la altura ojo eso queda clarísimo para mí Riccardo no es jugador no está en un nivel para ser titular es un jugador chimichurri correcto niño muy pero hablemos que Tommy Chamba darle la responsabilidad de titular en MLE me parece que también es un poco apresurado yo lo he visto entrar a los partidos hay partidos en los que ha entrado bien otros partidos en los que le cuesta pero para ser titular es hablar de palabras mayores bueno eso lo vamos a discutir luego este Ronald por favor enfoque su bello rostro para despedirnos eso así es lindo bello precioso gracias un informe completísimo completísimo del cuadro eléctrico esperamos verlo mañana y nada Ronald que tenga un muy lindo día gracias a ustedes acá bueno terminamos y alzamos el telón desde el estadio La Caldera George Campbell donde MLE como ya mencionamos arranque concentra el sábado viaja en su vuelo a Charter hasta la Tacunga para luego desplacerse vía terrestre en Bato el día domingo así que bueno mañana nos estamos viendo en estudios mis queridos compañeros un abrazo decrito de gola a toda la gente que está en sintonía y ya sabe acá en el Capwell como ustedes quieran llamarme el cu y la cito como sea pero acá estamos donde las papas queman chao chao bueno justamente ya nos quedan pocos minutos y vamos a hablar de Barcelona porque usted tiene algo que contar y justamente también creo que sería propicio entrar porque Barcelona ha estado pidiendo y pidiendo y pidiendo los audios del bar y resulta que ya le dieron una cita para que vaya a escuchar los audios el señor Pitana que es el presidente de la comisión arbitral ya le dio una cita a Barcelona para que vaya a escuchar los audios que ha pedido hace más de 15 días quiero también tocar ese tema pero antes lo que usted tiene para contarles a los hinchas barcelonistas bueno les da un poquito de vergüenza presentar esos audios por eso que lo están dilatando les da un poquito de vergüenza a los árbitros y a los que están al frente de la comisión de árbitros del fútbol ecuatoriano les da un poquito de vergüenza porque lo que hablan y lo que pasa a la interna en ese bar es un desastre pero bueno dejémoslo allí vamos a hablar de lo que está pasando en el Barcelona Sporting Club con un jugador específicamente Pedro Pablo Perlaza ¿por qué no viajó a Calama con el resto del plantel para el partido contra Cobresal? algunos decían de que era por impuesto al banano otros decían que era porque tenía una prohibición de salida del país y yo les digo no tiene nada que ver ese tema incluso algunos ya lo descartaron quienes se metieron al sistema correspondiente para indagar si es que realmente tenía algún problema de prohibición de salida del país lo reconfirmaron de que el jugador no tiene ningún problema en el tema de prohibición de salida del país el señor Pedro Pablo Perlaza cometió un acto de indisciplina y eso es lo que prácticamente lo dejó al margen de este partido ahora en las próximas horas va a dialogar el señor Perlaza con el cuerpo técnico de Barcelona y se va a definir su situación para ver si va a seguir contando con el respaldo del entrenador y ya pueda ser tomado en cuenta para los próximos partidos o ver qué es lo que sucede porque como ustedes ya saben los temas disciplinarios de Perlaza no son una excepción en este caso ya ha pasado en otros clubes Perlaza no salió bien de Aucas no salió bien Independiente no salió bien de Liga no recuerdo cómo salió de Delfín pero lo cierto es que cuando se hablaba de la llegada de Perlaza a Barcelona ya se hablaba de que era un jugador al que había que manejarlo con pinzas ahora vamos a ver qué sucede porque este tema disciplinario podría realmente desencadenar en una situación mucho más fuerte si es que el cuerpo técnico no decide darle el respaldo tendrán que revisar su contrato pero qué clase y ver qué es lo que sucede o sea me surge la interrogante la pregunta es que qué clase de acto disciplinario pudo haber cometido para que te deje fuera de una convocatoria importante en un torneo internacional que justamente Pedro Pablo Perlaza a mi parecer era un jugador importante porque por esa banda solamente estaba Suárez entonces tiene que ser algo totalmente grave nada está por encima de la disciplina de un jugador quizás tú vayas y llegues tarde a un entrenamiento no creo que el llegar tarde a un entrenamiento te saque de una convocatoria importante dependiendo la rigurosidad del entrenamiento pero por qué tiene que ser apartamos de algo yo creo que tiene que ser algo grave apartamos de algo ya Pedro Pablo Perlaza la disciplina que ha tenido en otros equipos le ha costado también salidas así como es pero escúchame Barcelona estuvo seis meses con una condición como un asterisco como le gusta al Cuy ponerles asteriscos ahí a todo entonces Pedro Pablo Perlaza estuvo seis meses y luego le renovaron el contrato se lo alargaron entonces estamos hablando que esos seis meses se portó bien no creo que haya existido algún desmán o algo totalmente no sé algo que digan bueno lo sacamos porque le renovaron y es un jugador que yo considero que no es barato ¿sabes qué pasa? que para los técnicos y para muchos entrenadores no necesita ser una falta grave simplemente que ya te salgas de los códigos o de los lineamientos que ya están planteados pero si tuviste seis meses ya partándote bien en un equipo profesional no te la van a dejar pasar el tema de llegar tarde por ejemplo que es que citabas como decías si es un retraso no te parece tan grave en los clubes de fútbol y en cualquier lugar es un problema porque tú cuentas con alguien a una hora y resulta que te termina llegando a otra y te termina cambiando todos los planes te desencaja todo o sea no está bien y menos en un jugador de la experiencia de Pedro Pablo Perlaza que ya no se debería dar en caso de que sea un tema de retraso pero lo cierto es que indisciplina es indisciplina hay unas más graves otras menos pero el problema viene cuando estas indisciplinas no son una excepción sino que ya vienen siendo repetidas sobre todo en los clubes grandes como es Barcelona obviamente este tipo de jugadores como decías se lo tienen que manejar con mucho cuidado ya lo vimos en Aucas lo que sucedió también lo vimos en Liga de Quito que también pero después pero yo no voy a poner abogada pero ¿por qué le defienden? ¿por qué le defienden? este es una vez ya lo perdonaste ya él digamos que tuvo la oportunidad en Barcelona seis meses a prueba porque estuvo a prueba entonces ya perdónelo ¿hasta cuándo le vas a aclir? ¿hasta cuándo le va a señalar por actos que hizo ya hace mucho tiempo? pero es que ya es reiterativo lo que le pasa a Perlaza y eso no puede y obviamente eso no puedes hacer ahorita está en Barcelona ya no puedes hacer un equipo grande pero está en Barcelona pero el acto de disciplina lo cometió en Barcelona claro ya pero no no ha sido totalmente señalado decir bueno cometiste esto y por eso chao fuera es por lo que no ha trascendido exactamente las razones pero usted las sabe es que ustedes tienen las noticias no pero es que usted trabajó las noticias usted tiene que salir aquí y decirla completa porque si usted me dice que solamente es un acto de disciplina y no me dice que acto de disciplina es yo no le puedo dar yo no le puedo dar muchos detalles y decirme a mi que por qué no o sea yo no entiendo el tema pero es que usted lo está defendiendo usted lo está defendiendo porque no existe culpabilidad del jugador ¿cómo no existe culpabilidad? no hay culpabilidad o sea que no lo venía jugando pues está demostrado pero es que no venía jugando no está demostrado para usted porque no lo ha visto pero es que tampoco el club ha salido a decir porque si el club tiene la responsabilidad es decir bueno nos apartamos de Pedro Pablo Perlaza por tal y por tal cosa pero nada a veces a veces las mujeres las engañan por ingenua ¿por qué no lo tienen? ¿por qué no lo tienen? lo estás buscando las engañan por ingenua ¿cómo usted me va a venir a hacer? lo estás señalando lo estás señalando sin tener prueba usted es la que perdona Cacho porque dice que si alguien le contó mientras usted no vea no cree yo estoy diciendo que me voy a poner como abogado del diablo y si el delito no está aprobado no hay delito señores pero que más oiga no hay delito que la dirigencia del Barcelona salga a decir esto es por un tema de indisciplina eso no va a pasar no espere porque eso no pasa casi en ningún equipo pero si Pedro Pablo siempre dice que ha tenido indisciplina y él ha salido a la luz siempre ha salido a la luz pero ¿por qué lo vas a lapidar por algo que pasó hace mucho tiempo? ¿por qué lo sacaron? ¿por qué lo vas a lapidar? ¿por qué lo sacaron? es como que tú seas borracho o que le pongas los cachos a tu mujer una vez y ya no lo quieras volver a hacer ¿por qué lo vas? o sea ¿por qué lo vas a condenar? ¿por qué te vas a condenar por una vez? ¿por un error? o sea ¿por qué? ¿por qué lo sacaron de Liga de Quito? ¿por qué lo sacaron? por borracho ¿por qué lo sacaron de Aucas? por choca carro y borracho también ¿por qué lo sacaron de Delfín? pero ¿por qué lo tienes que lapidar por su pasado? pero ella es residente la persona por su pasado pero si le estoy contando que la indisciplina es de ahora no del pasado pero ¿por qué tienes que suponer que es la misma indisciplina? ¿por qué no puede ser otra? yo no estoy suponiendo que no la quiera decir al aire es otra cosa pero que yo no estoy suponiendo estoy diciendo que cometió un acto de indisciplina yo no estoy diciendo que es un supuesto pero tienes el agua pues no, eso es diferente que yo no quiera decir yo tengo todo el derecho de reservarme si ya es un alto indisciplina ella es grave ya con eso ya es grave cualquiera que sea la actitud de indisciplina es grave pero para que te saquen de un club para que no te pongan en un partido importante yo creo que tiene que ser muy, muy, muy grave usted mismo está dando la respuesta y en algún momento lo tienes que exponer usted mismo está dando la respuesta pero no lo tienes que venir aquí a lapidar por algo que no estás totalmente seguro porque si tú estás totalmente seguro quiere decir que tú te pusiste a tomar con él no, no, eso no es así perdón, solo estaba Suárez y Vargas no estaba ni Chalán ni Pineida ni tampoco Pedro Pablo Perlaza con tremenda necesidad de no contar con más laterales y usted cree que no lo llevan a Perlaza por una falta chiquitita y suavecita de esas que llegó cinco minutitos tarde si usted dice que es una falta imperdonable si es una falta imperdonable tírase al agua no, no más déjela ahí yo ya se la conté hay que decirlo así en los equipos grandes no tiene que haber actos de disciplina de los jugadores cualquiera que sea si llegues dos minutos tarde ya eso es una falta de disciplina y es complejo que a Miller le pongan el cuarto en el entrenamiento allá en el parque de los amanes y que juegue y salga a la cancha y haga los goles porque él era referente miren como el cahuete a todo perdón a todo no lo puedo creer es increíble definitivamente la doctora perdón a todo yo la creía mucho más rigurosa pero veo que usted es muy flexible a veces es muy flexible y a veces se vuelve al cahueta y a veces se me vuelve al cahueta estamos hablando de cosas diferentes pero justamente con Pedro Pablo Perlaza como dices ya hubo ya va a haber la reunión yo creo que vamos a ver detalles también puede ser una molestia de que el jugador no se sienta cómodo en el club también puede ser eso o sea estamos estamos lanzando que es un acto de indisciplina pero resulta que en tu posición te traen a como en algún momento lo decía Alex Ceballos que en la misma posición te traen dos más y ya no te sientes cómodo ya no te sientes cómodo en el club eso también podría pasar que él está hablando de su rescisión porque se estaba hablando de la rescisión porque no estaba cómodo en el club hasta ahí era lo que yo sabía si a mí me traen competencia yo tengo que demostrar que soy mejor que el que me trajeron y me termino imponiendo por calidad por condiciones por un buen trabajo por disciplina yo no me voy porque me traen otro me voy a resentir me voy a poner bravo y me voy a hacer un lado por eso se llama mediocridad la competencia y la disciplina te hacen mucho mejor mediocres hay bastante que cuando están en competencia se ponen trompudos no todos son iguales sí pero lamentablemente no todos son iguales eso pasa eso pasa yo lo he visto he visto muchos casos aquí cerquita bueno ya estamos ya estamos justamente no se pierdan hoy el partido de Independiente del Valle versus Liverpool a las 7 de la noche y a las 7 de la noche también juega Católica contra Cruzeiro por el marco de la Copa Sudamericana mañana tendremos todos absolutamente todos los detalles y muchos más detalles de este Barcelona y Emelec algo más que decir que saque la cara Independiente del Valle por los equipos ecuatorianos en Copa Libertadores se atreve a dar un marcador es complicado pero yo creo que puede ganar uno a cero usted mi querido Bayron yo creo que que va a ser chau como lo que va a ser el Valle y el Valle